Algo esconde ese lugar Una fuerza de atracción De la que nadie escapa Cosquín Rock El mito de las sierras Actividades, naturaleza Y mucha manija 6, 7 y 8 de febrero Santa María de Pulilla Buenas noches Cosquín ¿Cómo están? Demasiado al lado Muchas gracias Santa Vos bailá, bailá Fiesta y Cosquín ¿Cómo está esto? Arriba vos Te están esperando vos para mí Un rayo en la tinieblad Un rayo en la tinieblad Un rayo en la oscuridad Un bautismo de la artesan La fuente de la isla de la verdad Fabio, cordialo y muy viejo Fue aquel espíritu De los vigías El centro de los cultivos Que descubren su aspecto Conmigo vallo De otra clase social Se volvió por la calle En el frente de un sentinela Le comentó conquistar la ciudad ¡Vaya con el moro que es! Me encontró En el corazón Esa sensación De su brisa eterna Me brindó Con la aparición De la risa eterna fijo la ambición ¡Vaya con pagación! Con las cuerdas, las cuerdas El gobierno establecido para ver Alcumas y en la alerta Alonés para morir no será ideal Siempre el mundo de los tres amantes Cuando el hombre se soñó con toda la O sea, se da, no se da, no faltas nunca Aunque nunca me hubieran esperado El gobierno se controla el gobierno Su propio lobo desea El gobierno se controla el gobierno Y el gobierno se controla el gobierno Y el control en el corazón Esa sensación de sonrisa entera El gobierno se controla el gobierno Y el control en el corazón De sonrisa entera Y el control en el corazón 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 El mundo se ha escarlado, vino a reparar, el culé de unir, tené a la pata, y te dio a jalar, que el baile de una madre de pánchea, porque la pancha ya despañe, despeñe, 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 despeñe. ¡Suscríbete al canal!